Y hay morroso, pues traigo al señor Thomas Müller, es un jugador que tenía ganas de probar porque ya había probado a Cruz, el MSO, o el media punta me parece que es, y me gustó bastante, el problema que tenía con esta carta, porque probé la carta, la 86, la 87 y la 88 me parece, y 88, no recuerdo, y el problema que tenía el jugador eran dos, ritmo y cómo se movía, y el hecho de que tuviera, me parece que, o 13 movimientos débiles o era 13 de pie débil, pero uno de esos dos, ahora, este jugador ha sido mejorado, ¿sale? El jugador tiene elevado, elevado, no está mal, un 86 es alto, ese era el problema que teníamos, la altura, la cómo se movía y la carrera, se convierte en un jugador 4-4, ya no es 3-4 o 4-3, no recuerdo, buena nacionalidad, buena league, ahora, el jugador está bastante, bastante bien, 90, 90, me agrada mucho porque le podemos poner, por ejemplo, catalizador, para que sea un poquito más de pases, y quedaría 99, 99, yo en lo personal creo que, por la experiencia que tengo con este jugador, lo prefiero utilizar con motor, ¿por qué? porque sube 95, 95, tiros no hay nada que pedirle, pases no hay nada que pedirle, regates está bastante bien, pero 90 de agilidad, 88 de balance, y 93 de regates, no es tan mal, pero recalco, tengo una mala experiencia con este jugador, y quiero ver si con motor, se puede llegar a sentir bien, o si le afecta demasiado la altura, y el tipo de cuerpo que tiene, tiene salto, tiene cabeceo, tiene 99 de energía, tiene cierta fuerza, y tiene cierta agresividad, la ventaja que veo, es que si este jugador, no tiene ningún problema al moverse, le pueden dar halcón, y me parece que le mejora físico, mejor agresividad de físico, ¿sale? entonces, rasgos del jugador, afortunadamente tenemos tiro con pie exterior, liderazgo y jugador sólido, me hubiera gustado que tuviera el trade de tiro colocado, pero no es el fin del mundo, entonces vamos a jugar con él, vamos a ver que es lo que ofrece dentro del juego, no es un jugador que ya haya probado, entonces todo va a estar fresco, ¿sale? entonces vamos a jugar, y ahorita regreso, ok, señor Mühle, pues no está tan mal, pareciera que no está tan mal, parece, parece ágil, parece ágil, sale, ya vamos a ver que es lo que ofrece dentro del juego, no es todo mal ese pase, pero no entiendo por qué el jugador, en vez de irse hacia adelante, se regresó, ok, buen movimiento, espera el jugador, ahí quizás tomó mucho tiempo para soltar el pase, ya le había dado que soltar el pase, y no lo soltó, uy, qué buen pase, uy, señor, señor Mühle, ahí se la comió, la verdad, es que siento que era para que la definiera, es cierto, la paró el portero, pero, qué pase filtrado, muy bueno, muy buen pase filtrado, no me gustó ese tiro, estuvo bien la carrera, la primera y la segunda, pero ese tiro como que me dejó con mal, no, el pase no me gustó, otra vez, muy buen, está donde tiene que estar, pero, ese pase, es el último pase, no me gustó, ok, morros, para este segundo partido, vamos a utilizarle al señor Müller, como delantero, vamos a ver qué tal va ahí, como MSU, creo que ha entregado, pero quiero ver cómo funciona como delantero, que no estuvo mal la carrera, la manera en cómo proteger el balón, no estuvo nada mal, la carrera y otra vez está bien, no entiendo por qué aquí se adelantó de más, entiendo que iba cediendo la carrera, quizás no se pudo detener, pero, no sé, ahí sí, no, 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 no me agradó mucho, buen pase, ok, buena carrera, o sea, pareciera que Müller es el, 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 el MSU, y que Amiri es el delantero, ok, no estuvo mal el tiro, muy buena defensa, no estuvo mal el tiro, pero, ok, ahí quizás me falló un poquitín el pase, quizás debía haberse lo dado de otra manera, creo que le pulsé dos veces X, por eso también, ok, morros, ¿qué pienso acerca del señor Thomas Müller? bueno, la verdad es que es bastante útil, o sea, para hacer la versión, una versión mejorada de su carta de oro, es bastante, bastante, bastante bueno, ¿sale? entonces, buena nacionalidad, buena liga, el jugador se mueve bien, 4-4, lo mínimo que se espera de un MSO, tiene muy buena energía, muy buen ritmo, muy buenos tiros, muy buenos pases, muy buen regate, quizás si pudiéramos llegar al 99 de agilidad, y al 99 de balance, y al 99 de regates, estaría perfecto, pero creo que el jugador está bastante bien, con motor, se me hace muy muy utilizable, porque el jugador queda 95-95, 95 de agilidad, 98 de balance, y 99 de regates, con esas 99 de reacciones, y 99 de compostura, muy muy bueno, trabascos del jugador, quizás le falte el de tiro colocado, pero no es el fin del mundo, el jugador es bastante sólido, desafortunadamente, en este juego que jugamos, no pudo tirar, pero estoy seguro, de que el jugador como MSO, o como delantero, podrían funcionar bastante bien, y podrían cumplir la función, sin ningún problema, por las características que tiene, pero quiero destacar algo más, el jugador como tal, el costo 304 mil monedas para play, 322 mil para Xbox, y 424 mil para PC, es caro, si es caro, creo que vale la pena, probablemente si lo pudieran conseguir, un pelín más barato, estaría bastante bien, pero tomemos en cuenta, que por ejemplo, por un costo menor, podemos, déjeme ver, me parece que podemos conseguir, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, cosas así, o sea, tendrían que buscar, que este jugador, sea así o así, titular, y que no lo movieran, de la plantilla, lo cual, veo un poco complicado, porque, atacantes va a haber muchos, y bastante buenos, o sea, por ejemplo, si buscamos a un jugador, como por ejemplo, que es decente, que es bastante bueno, que se llama, Berber, me parece que la versión, de la 89, que es la, como la que la más decente, es un 4 o 5, y está en 100 mil monedas, y no está bastante mal, quizás le falten algunas cosillas, pero está bastante bien, eso es con el costo, nada más es el único detalle, otra situación, por ejemplo, comparando mano a mano, con el señor Cruz, con el señor Müller, la verdad es que, son bastante similares, vale, en cuestión de ritmo, son similares, en cuestión de tiros, obviamente lleva, un poquito más, el señor este Müller, en cuestión de pases, son ligeramente similares, algunas cosas, tiene mejor Cruz, pero realmente, no son tan relevantes, en cuestión de dribbling, obviamente, el señor Müller, se lleva el pastel, defensivamente, es irrelevante, y físicamente, también se lo lleva, el señor Müller, cuál es la diferencia, entre estos dos, y hice el review, de ambos, el señor Cruz, tiene una, tiene, tiene esta, identidad nata, de estar buscando, el espacio, y de estar constantemente, rondando, para hacer opción, de pase, o para anotar, esa característica, no la tiene el señor Müller, desde el inicio, note eso, el Cruz, tiene mejor, inteligencia artificial, para la ofensiva, el señor Müller, no tanto, el señor Müller, era más como, yo en mi posición, es cierto, cuando lo puse de delantero, realizó carreras hacia abajo, pero eso es por la formación, y las instrucciones, que tenía, no fue una situación, del jugador, cabe destacar eso, pero recalco, un jugador, más completo, más utilizable, es Müller, un jugador, que tiene, una inteligencia artificial, mejor, desde mi punto de vista, creo que es el señor Cruz, recalco, si no pueden hacerse, el señor Müller, porque es más caro, porque sale, de su presupuesto, etcétera, y tienen las medias, se pueden hacer el señor Cruz, sin ningún problema, es cierto, van a tener un jugador, quizás con menos energía, porque es 86, en contra de 99, 13 puntos, y es bastante, y quizás en tiros, no va a ser lo mismo, pero son, ligeramente similares, no es tanto, vale, y nada más, es eso, es el único detalle, creo que el señor Müller, es muy bueno, creo que por el costo, si lo pueden conseguir, un poquito más barato, sería bastante viable, pero, pero, pero sí, sí, sí es caro, creo que vale la pena, sí, probablemente sí, pero recalco, compren jugadores, que nadie, nadie, ni nada, los vaya a mover de su posición, y no, estarían, podrían comprarlo, y podrían venderlo después, pero sería, a lo mejor, perder un poco de monedas, pero bueno, ya eso depende de ustedes, vale chicos, muchísimas gracias, por el video, espero que estos reviews, les sirvan para saber, si o no, hacer algún jugador, ojalá les sirvan, cualquier duda, queja, sugerencia, en la caja de comentarios, cualquier petición, sobre contenido, o algún jugador, en específico, que tengan, en la caja de comentarios, y nos vemos al siguiente,